no sé si me vayan a creer esta historia pero les juro que lo que viví fue completamente real y les puedo asegurar que fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida no me gusta recordar esos días pero tal vez compartir esto sirva como advertencia para alguien más para que tengan más cuidado en situaciones que parecen inofensivas todo comenzó hace algunos años durante un campamento en el que decidí participar con un grupo de amigos siempre he disfrutado del aire libre de la sensación de desconectarme del mundo y adentrarme en la naturaleza así que cuando me invitaron a pasar un fin de semana en un bosque en inglaterra cerca de un lago que prometía ser el escenario perfecto para unas mini vacaciones no lo dudé eran días de verano de esos en los que el sol parece brillar más fuerte y las noches son claras llenas de estrellas parecía el plan perfecto el campamento estaba organizado por un grupo de jóvenes que como yo buscaban escapar del estrés de la ciudad al llegar todo parecía normal incluso idílico el lugar estaba a unos pocos kilómetros de un pequeño pueblo y los organizadores habían elegido una zona en el bosque que se sentía segura rodeada por árboles altos y con el lago a sólo unos pasos de distancia todos estábamos emocionados por la aventura que nos esperaba paseos por el bosque fogatas por la noche nadar en el lago y simplemente disfrutar de la naturaleza el primer día transcurrió sin ningún incidente nos instalamos en nuestras tiendas de campaña recorrimos los alrededores e incluso exploramos un poco más allá de lo planeado aventurando nos en el bosque en pequeños grupos recuerdo que aunque era un lugar hermoso algo en la atmósfera se sentía un poco extraño como si el silencio del bosque fuera demasiado pesado pero lo atribuía a mis nervios era una sensación fácil de ignorar cuando todo lo demás parecía irre bien el segundo día decidí salir a caminar sola soy una persona bastante independiente y me apetecía explorar un poco más por mi cuenta le dije a mis amigos que volvería antes del anochecer y que no se preocuparan me interné en el bosque siguiendo un sendero que parecía poco transitado pero bien marcado caminé durante lo que parecieron horas disfrutando del aire fresco del crujir de las hojas bajo mis botas y del canto lejano de los pájaros el bosque era denso pero no tanto como para perder la orientación o eso pensaba en algún punto noté que el sendero comenzaba a desvanecerse aún así seguía adelante convencida de que no podía perderme si simplemente recordaba el camino de regreso sin embargo mientras avanzaba la maleza se hacía más espesa y las sombras más largas pronto me di cuenta de que ya no sabía exactamente en qué dirección estaba el campamento tragué saliva intentando no entrar en pánico decidir regresar sobre mis pasos pero el bosque había cambiado como si la misma vegetación hubiera decidido jugar conmigo y de repente no había ninguna señal clara de por dónde había venido el sol comenzaba a bajar y el miedo empezó a apoderarse de mí cómo pude haber sido tan imprudente qué tan lejos estaba de los demás intenté orientarme buscando algún rastro alguna señal que me indicara el camino de vuelta después de un rato que me pareció eterno finalmente vi algo entre los árboles al principio no estaba segura de lo que era una estructura se alzaba a lo lejos apenas visible entre las sombras que se alargaban con el crepúsculo me dirigí hacia allí rezando para que fuera algún tipo de refugio o cabaña donde pudiera encontrar ayuda cuando llegué vi que efectivamente era una pequeña cabaña vieja y desgastada como si hubiera estado allí durante décadas olvidada por el tiempo parecía que en cualquier momento podría desplomarse me acerqué con cautela aunque la desesperación comenzaba a ganar terreno necesitaba saber dónde estaba cómo regresar al campamento toqué la puerta y para mi sorpresa no estaba cerrada con un crujido se abrió hacia adentro lo que vi al entrar me desconcertó la cabaña estaba habitada dentro el mobiliario era sencillo pero en buen estado como si alguien hubiera intentado hacer la acogedora en medio del bosque una chimenea humeaba ligeramente llenando el espacio con un olor a madera quemada en el centro de la habitación una mesa de madera tenía un par de tazas y un viejo servicio de té no había nadie a la vista pero claramente alguien vivía allí de repente escuché pasos a mis espaldas me giré rápidamente y vi a un hombre no muy alto con el rostro en sombras por la falta de luz su expresión era difícil de leer pero su voz era amable cuando me saludó me dijo que su nombre era henry y que vivía allí desde hacía mucho tiempo le conté lo que me había sucedido como me había perdido en el bosque y necesitaba ayuda para regresar al campamento me escuchó con atención y luego con una sonrisa tranquilizadora me dijo que podía quedarme allí hasta la mañana cuando sería más seguro regresar al principio me sentía aliviada parecía que mi suerte había cambiado henry me invitó a sentarme y me ofreció una taza de té aunque algo en mí me decía que no debería quedarme estaba tan cansada y asustada que acepté bebí el té intentando relajarme pero entonces noté algo extraño el sabor era raro amargo intenté disimular mi incomodidad pero no pude evitar hacer una mueca fue en ese momento cuando la puerta de la cabaña se abrió de nuevo entraron dos hombres más ambos bastante bajos de estatura uno de ellos con una leve deformidad en su rostro que lo hacía lucir aún más inquietante se saludaron entre ellos con una familiaridad que me hizo pensar que vivían juntos se me acercaron mirándome con una mezcla de curiosidad y algo más que no pude identificar el aire en la cabaña se volvió pesado y mi corazón comenzó a latir con fuerza el hombre con la deformidad me preguntó cómo había llegado hasta allí y después de que les conté la misma historia que le había contado a henry se quedaron en silencio intercambiaron miradas que no supe interpretar algo en su actitud cambió se tornó más hostil más perturbador uno de ellos sonrió pero no era una sonrisa amigable sino una que me heló la sangre empezaron a hablar entre ellos como si yo no estuviera allí mencionaron algo sobre una oportunidad única y blanca nieves al principio no entendía qué se referían pero entonces uno de ellos me miró fijamente y dijo algo que no olvidaré jamás será perfecta para el papel no tenía ni idea de lo que estaban planeando pero mi instinto me gritaba que debía salir de allí cuanto antes intenté mantener la calma preguntando con una voz temblorosa si podían indicarme el camino de regreso henry me miró y con una sonrisa que ahora se veía más siniestra que amigable me dijo que no tenía que preocuparme que ellos cuidarían de mí fue entonces cuando supe que algo andaba terriblemente mal intenté levantarme pero me sentí débil mareada el té tenía que haber algo en el té antes de que pudiera hacer algo los tres hombres se abalanzaron sobre mí luché con todas mis fuerzas pero estaba demasiado debilitada me ataron de pies y manos ignorando mis gritos y súplicas me llevaron a una pequeña habitación en la parte trasera de la cabaña un lugar oscuro y frío con las paredes cubiertas de lo que parecían viejas cortinas me arrojaron sobre una cama desvencijada y cerraron la puerta con llave estaba atrapada no sabía cuánto tiempo había pasado sólo que la noche había caído por completo cuando volvía a despertar mis brazos y piernas estaban entumecidos por las cuerdas que me sujetaban podía escuchar sus voces fuera de la habitación riendo y hablando entre ellos como si estuvieran planeando algo horrible uno de ellos dijo algo sobre preparar la escena para su blanca nieves sentí el terror apoderarse de mí mientras intentaba soltarme pero era inútil no sé cuántas horas pasé allí intentando liberarme pensando en todas las formas en que podría escapar en cómo pedir ayuda pero cada vez que escuchaba sus voces acercarse mi esperanza se desvanecía un poco más el tiempo se volvió borroso y sólo recuerdo los momentos en que entraban para asegurarse de que seguía atada sus miradas eran lascivas llenas de una perversión que me enfermaba no sé cómo pero en algún momento escuché un ruido diferente un sonido que no pertenecía a la cabaña un golpe fuerte y luego más voces diferentes por un momento pensé que me estaba volviendo loca que mis propios gritos estaban resonando en mi mente pero no eran voces reales fuertes que se acercaban cada vez más de repente la puerta de la habitación se abrió de golpe y una luz cegadora iluminó todo el espacio era el equipo del campamento no sé cómo me encontraron tal vez por pura suerte tal vez porque mis amigos se preocuparon al ver que no volvía no tuve tiempo de preguntar en cuanto me vieron corrieron hacia mí me liberaron lloré de alivio de miedo de todo lo que había retenido durante esas interminables horas cuando me sacaron de allí vi que los hombres estaban siendo detenidos sus rostros llenos de rabia y frustración supe entonces que de no haber sido encontrada a tiempo no habría vivido para contar esta historia la policía fue llamada y me llevaron de vuelta al campamento donde mis amigos me abrazaron y no dejaron de preguntar si estaba bien esa noche no pude dormir cada vez que cerraba los ojos veía sus rostros sus sonrisas perturbadoras y la sensación de estar indefensa volvía con fuerza no he vuelto a ese bosque ni planeo hacerlo aunque han pasado años aún tengo pesadillas de vez en cuando y la simple idea de estar sola en un lugar remoto me llena de pánico sé que esta historia suena increíble como sacada de una película de terror pero les aseguro que es real lo que viví en esa cabaña es algo que me ha marcado para siempre y aunque trato de seguir adelante no puedo evitar sentir un escalofrío cada vez que pienso en lo cerca que estuve de no regresar así que si alguna vez se encuentran en un lugar remoto en un bosque o cualquier otro lugar por favor tengan cuidado no todos los extraños son amigables y lo que parece una simple cabaña en el bosque podría ser el escenario de una pesadilla que nunca querrían vivir es posible que algunas personas estén simplemente malditas trato de no pensar demasiado en todos los eventos horribles de mi pasado pero a veces es difícil parece que cada vez que mi vida toma un rumbo ascendente algo horrible sucede si las maldiciones son reales entonces juro que estoy maldito hace muchos años tuve muchas dificultades en mi vida lo que se te ocurra lo he vivido he hecho incontables cosas de las que no estoy orgulloso y todavía hoy pago las consecuencias de esas acciones ahora tengo 42 años para darte un poco de contexto y hace seis años estaba terminando una corta temporada tras las rejas mientras estaba encerrado conocía un tipo llamado dre que resultó ser un doctor irónicamente era doctor en psicología aunque su nombre real era andré pero se hacía llamar dre para ser más accesible usaba el nombre doctor dre como un nuevo punto de conversación cada vez que conocía a alguien nuevo cuando venía a visitarnos en la cárcel hablar con dre me ayudó a superar muchos de mis demonios mentales solía culpar a los demás por mis errores nunca asumiendo la responsabilidad de mis acciones cuando salí de la cárcel mantuve el contacto con dre me ayudó de más maneras de las que puedo contar quizás la cosa más importante que dre me ayudó a lograr fue a empezar mi grupo de autoayuda ese primer año después de ser liberado comencé a predicar sobre el amor la paz y simplemente ser un mejor ser humano en general use mis luchas del pasado como una herramienta y un punto de conversación dre solía venir a mis presentaciones y una o dos veces incluso dijo algunas palabras comencé a predicar en parques frente a nadie más que las personas que pasaban por allí y al final del año ya estaba programado para hablar frente a verdaderas multitudes parecía que mi vida finalmente estaba siendo llevada en la dirección correcta no estoy seguro de si todas estas personas que predican esto realmente creen lo que dicen o si lo hacen por la publicidad pero creo que la principal razón por la que me volví tan popular tan rápido fue porque yo creía en cada palabra que decía las personas que me escuchaban podían sentir mi emoción y la verdad cuando hablaba realmente quería que la gente amara a su prójimo y creciera como comunidad y en última instancia como personas después de consultar con dre y recibir algunos fondos de su parte decidí organizar mi primer retiro alquilé un hermoso lugar que se encontraba junto a un lago de aguas cristalinas era una mansión por falta de una mejor palabra planeaba hacer un retiro en este hermoso refugio junto al lago para predicar sobre el empoderamiento y la consecución de tus metas tenía discursos y todo tipo de actividades planeadas para darte una idea de lo gigantesca que era esta casa iban a venir 36 personas al retiro y la casa podía alojar a unas 40 personas entonces porque estoy maldito bueno el retiro se iba a llevar a cabo un sábado las personas llegarían el sábado por la tarde se quedarían a pasar la noche y el domingo desayunaríamos como comunidad y luego partiríamos el viernes decidí ir a la casa con dre y mi prometida quería explorar la zona ver dónde podría hacer actividades al aire libre si era posible y simplemente tener una noche para prepararme para el retiro la casa era incluso más magnífica de lo que imaginé parecía un viejo castillo de disney o algo por el estilo los tres revisamos el lugar y decidimos acostarnos temprano en medio de la noche escuché gritos eran débiles pero sin duda eran gritos desperté a mi prometida y le pregunté si escuchaba algo estaba adormilada pero podía oír los gritos lejanos abrí la puerta y me dirigí a través de la casa oscura los gritos parecían provenir del final del pasillo era la habitación de dre corrí de vuelta a nuestra habitación y le dije a mi prometida que dre debía estar teniendo una pesadilla o algo así y que iba a ir a ver si estaba bien sin ninguna urgencia en mi paso caminé hacia su habitación cuando abrí la puerta no podía creer lo que vi dre estaba vendado de los ojos y sentado en una silla en el medio de la habitación parecía golpeado y había otros tres hombres en la habitación cuando abrí la puerta dos de los hombres se lanzaron sobre mí y me sujetaron me taparon la boca para que no pudiera hablar ni gritar cerraron la puerta para que los gritos de dre no alertaran a mi prometida los hombres estaban enmascarados así que no pude distinguir ningún detalle de ellos pero el hombre que me sujetaba en el suelo tenía ojos azules brillantes y ese fue el único detalle que realmente pude captar parecía que dre estaba jadeando por aire y en un tono suplicante dijo por favor no hagan esto más lo siento mucho les diré lo que quieran saber apenas podía procesar lo que estaba sucediendo dre luego pronunció algo que me hizo querer llorar dijo mi nombre mi nombre completo y me suplicó que parara el hombre que acababa de golpear a dre profundizó su voz y le dijo no quienquiera que fueran estos hombres estaban haciéndose pasar por mí intenté liberarme y hacía ruidos y gruñidos pero fue inútil dre simplemente pensó que yo y mis cómplices éramos los que estábamos allí con alguien más después de unos minutos de esta pesadilla viviente mi prometida investigó y abrió la puerta y antes de que los hombres pudieran reaccionar ella se dio la vuelta y corrió gritando corrió de vuelta a nuestra habitación y cerró la puerta de un portazo llamó a la policía tan pronto como estuvo a salvo y encerrada en la habitación y los hombres debieron pensar que lo mejor en ese momento era huir así que los tres hombres saltaron por la ventana de la habitación de dre y huyeron me levanté del suelo y sabiendo que mi prometida estaba a salvo por el momento decidí ayudar a dre cuando le quité la venda de los ojos gritó y me lanzó al suelo corrió fuera de la casa gritando por ayuda la policía llegó mucho más rápido de lo que podría haber esperado y dre les dijo a los policías que lo había agredido y que aún estaba dentro los policías me arrestaron y en medio de toda la confusión traté de defender mi caso pero en defensa de los policías ellos sólo estaban haciendo su trabajo después de conseguir a mi abogado y el increíble testimonio ocular de mi prometida finalmente fui absuelto de todos los cargos desafortunadamente dre no estaba convencido y hasta el día de hoy está convencido de que tuve algo que ver con el ataque varios meses después uno de los atacantes se entregó era el hombre de los ojos azules y era una de las personas que iban a asistir a mi retiro al día siguiente nunca me dio a mí ni a la policía una razón por la cual atacó a dre e hizo pasar por mí tampoco ha delatado a sus cómplices afortunadamente para mí cooperó con mi versión de la historia pero no importó nunca me recuperé de esta experiencia la gente nunca se sentiría segura a mi alrededor si esto me ocurrió una vez podría ocurrirme de nuevo o al menos eso es lo que la gente piensa el doctor andré todavía cree que tuve algo que ver con el ataque está convencido de que monté todo este elaborado escenario para robarle su riqueza por primera vez en mi vida tenía algo grandioso en marcha pero desafortunadamente para mí esa nube oscura parece tener un lugar permanente sobre mi cabeza cada año mi esposa y yo intentamos tomarnos unas vacaciones en invierno en lugar de ir a playas como la mayoría de la gente nos encanta visitar la naturaleza nevada el año pasado alquilamos una hermosa casa en el lago a pocos kilómetros de la casa había docenas de senderos para hacer caminatas parecía que todo iba a ser perfecto pero luego sucedió algo que todavía me hace estremecer al pensarlo algo que honestamente todavía me afecta intentaré contar la historia lo mejor que pueda y trataré de no omitir ningún detalle llegamos a la casa en el lago un domingo por la tarde nos instalamos y nos pusimos cómodos de inmediato para poder disfrutar de nuestro viaje sin hacer nada la sala de estar de la casa era básicamente solo ventanas que daban al lago bueno supongo que se le puede llamar lago estaba completamente congelado en ese momento así que parecía más un desierto árido solo que con nieve en lugar de arena sé que a algunas personas no les gusta eso pero a mi esposa y a mí nos encantaba a la mañana siguiente cuando nos despertamos notamos que en nuestros escalones delanteros había un pequeño paquete nos pareció interesante pero no alarmante asumimos que el paquete había sido dejado por el propietario y que no quería molestarnos así que en su lugar lo dejó en los escalones abrimos el paquete ahora vale la pena mencionar que el paquete estaba extremadamente sellado tenía capas de cinta que lo cerraban una vez que finalmente lo abrimos dentro de la caja había una nota adhesiva que decía bienvenidos esperamos que disfruten su estancia tengan cuidado en el hielo nos miramos y nos reímos un poco era necesario poner esta nota en una caja en lugar de simplemente enviar un correo electrónico o algo así en el reverso de la nota había un dibujo a mano de un hacha o al menos eso creo que era después de nuestra breve diversión con la nota seguimos con nuestro día haciendo caminatas y explorando la naturaleza nevada los siguientes dos días fueron muy parecidos al primero nada más que caminatas y tiempo en la casa del lago esa noche decidimos dormir en la sala de estar al mirar por las ventanas las estrellas eran tan brillantes que era realmente un espectáculo maravilloso en algún momento de la noche me sobresalté al escuchar un sonido fuerte proveniente del lago no duermo muy bien para empezar así que ya estaba despierto me levanté de un salto y miré por la ventana y vi a alguien en una motonieve en el lago conducir una motonieve en un lago congelado no es algo raro para alguien que no vive en un clima frío pero lo que sí es un poco extraño es conducir una motonieve en un lago congelado en medio de la noche lo que era aún más inquietante es que se detuvo directamente en paralelo a la casa del lago me quedé mirando por la ventana por un momento y esperé para ver qué hacía esa persona finalmente se bajó de la motonieve y comenzó a agitarse y a gritar en dirección a la casa sé que no podía verme en la ventana creo que la persona sólo estaba gritando para llamar la atención de alguien mi primer pensamiento fue que esta persona debía haberse quedado sin gasolina o algo así desperté a mi esposa y le dije que sólo me mirara por si acaso me puse el abrigo y el sombrero ya que estábamos muy por debajo de la temperatura de congelación y me dirigí hacia la persona una vez afuera con la linterna pude escuchar claramente al hombre gritando ahora decía oye gracias a dios que me escuchaste el hielo está a punto de romperse y creo que me rompí un brazo antes necesito ayuda para salir del hielo por favor el hombre sonaba como si realmente estuviera en peligro y dolor corrí hacia él y lo primero que noté al correr sobre el hielo fue lo sólido que estaba realmente el hielo le grité al hombre mientras corría hacia él oye aguanta amigo ya voy cuando casi llegué al hombre soltó un suspiro de alivio y dijo en un tono casi susurrante quédate adentro como los demás me detuve de inmediato y lo miré era un hombre mayor con una barba blanca espesa y tenía unos enormes ojos saltones y mejillas que parecían hundirse en su rostro en los segundos que pasaron mientras estudiaba su rostro susurró de nuevo te dije que tuvieras cuidado en este hielo ten cuidado en el hielo es lo que decía la nota unos días antes este era el tipo que dejó la nota mientras estaba armando esas piezas en mi mente el hombre sacó un cuchillo y me apuñaló miré directamente a esos ojos enormes mientras se abalanzaba sobre mí grité y caí al suelo y él se subió a la motonieve y se fue la razón por la que estoy aquí escribiendo esta historia y no muerto es por la mayor suerte del mundo más temprano en el día cuando fuimos a hacer una caminata necesitábamos detenernos en la tienda de camino a la casa puse mi billetera en el bolsillo del pecho de mi abrigo lo cual nunca hago olvidé que mi billetera estaba allí así que no la saqué cuando llegamos a casa desde la tienda así que seguía en mi abrigo cuando me acerqué al hombre en el hielo y afortunadamente para mí el cuchillo del hombre penetró mi abrigo y apuñaló mi billetera no soy bueno con las probabilidades pero estoy seguro de que esas probabilidades son increíblemente bajas corrí de regreso a la casa tan pronto como el hombre desapareció de mi vista y llamamos a la policía después de aproximadamente una hora todavía estaba temblando no podía sacar la cara del hombre de mi cabeza nos fuimos a primera hora de la mañana y el propietario de la casa en el lago en realidad nos reembolsó todo el pago diciendo que era lo mínimo que podía hacer informe todo lo que pude a la policía cada detalle que pude recordar desde la apariencia del hombre hasta su caligrafía y el color de la motonieve nunca volví a escuchar nada de la policía y me mata saber que este hombre potencialmente sigue por ahí en algún lugar nunca entenderé cómo algunas personas son simplemente pura maldad en 2015 vivía en la hermosa casa en el lago de mi ciudad natal en ese momento era el primer lugar que mi ex novia y yo alquilamos juntos la razón por la que decidimos elegir la casa en el lago no fue por la belleza del hogar sino porque era el único lugar que pudimos encontrar que permitiera perros teníamos dos perros grandes y ninguno de los apartamentos en mi ciudad permitía perros grandes la casa estaba sin duda fuera del alcance de nuestros presupuestos pero lo hicimos funcionar por los perros la casa era increíble estaba justo en el lago y tenía un muelle y todo el interior era bonito y completamente renovado no era uno de esos viejos campamentos sucios sin embargo la mejor parte de la casa era lo tranquila que era la calle en la que vivíamos era nuestra casa y la de nuestro único vecino a la izquierda y eso era todo para toda la calle el vecino era una mujer de mediana edad que se presentó como elsa pero nos dijo que podíamos llamarla mamá soul no estoy bromeando en realidad nos dijo que la llamáramos mamá azul esta mujer era muy peculiar medía aproximadamente un metro 59 tenía un cabello increíblemente rizado y unos ojos verdes extremadamente brillantes era bonita sin duda pero de una manera un tanto loca por supuesto fuimos educados cuando la conocimos sonreímos y continuamos con nuestras vidas después de la presentación los meses pasaron y prácticamente no tuvimos ninguna interacción con elsa algunas veces la veíamos afuera y la saludábamos con la mano y luego seguíamos con nuestro día no estaba casada ni en una relación que yo pudiera notar siempre veíamos gente entrando y saliendo de su casa aunque casi nunca veíamos a esa persona volver mi ex y yo constantemente intentábamos descubrir que estaba pasando allí a veces la gente estaba allí por dos minutos y otras veces no se iban hasta el día siguiente siempre eran una o dos personas nunca más de dos y estas personas eran de todas las edades razas lo que sea después de meses de bromear al respecto finalmente decidí que probablemente estaba haciendo algo relacionado con la religión o la autoayuda pensé que mamá soul estaba tratando de sanar el alma por así decirlo cuando nos acercábamos al final de nuestro contrato de alquiler sucedió algo recibimos un paquete en nuestro buzón que estaba dirigido a elsa un error algo común pensamos especialmente por la forma en que nuestras casas estaban ubicadas en la calle con el lago al fondo a veces los números de las casas se confundían decidí ser amable y simplemente llevarle el paquete a elsa fui y toqué la puerta pero ella no contestó sabía que estaba en casa porque su coche estaba afuera en el camino de entrada toqué el timbre y golpeé un poco más fuerte escuché un ruido de algo que se caía dentro coloque mis manos sobre el cristal y mire a través de la ventana la casa estaba prácticamente vacía había una sala de estar enorme justo dentro de la puerta y no había nada en la habitación excepto el sofá hacia el fondo había ventanas que mostraban el lago en el patio trasero a la derecha había otra puerta y esa puerta estaba un poco entreabierta descubriría en un segundo que esa puerta era la puerta del sótano mientras miraba por la ventana elsa salió de golpe del sótano y parecía tensa y enojada retrocedí de la ventana elsa abrió la puerta furiosamente y me saludó con un sí que quieres me quedé congelado por un momento porque nunca había visto a elsa con esa actitud extendía el paquete y dije tengo tengo tu correo pensé que podrías quererlo ella sonrió instantáneamente y me lo arrebató de las manos al tomar el paquete note que sus manos estaban cubiertas de algo no quería pensar en ello en ese momento y me cuesta escribirlo ahora pero honestamente parecía sangre ella notó que yo estaba mirando sus manos hizo un ruido extraño y dijo en voz alta bueno gracias cariño te estaré viendo me cerró la puerta en la cara y corrió de vuelta al sótano regresé y no podía esperar para contarle a mi ex todo lo que acababa de pasar ella se asustó y no la culpé la noche siguiente hicimos una fogata en el patio trasero ya que nuestro contrato estaba a punto de terminar y queríamos aprovechar al máximo la casa en el lago mi ex se fue a la cama alrededor de las 10 y yo decidí quedarme afuera un rato más para disfrutar del lago una hora después de que ella se fue a dormir escuché una puerta cerrarse miré detrás de mí y era elsa caminando hacia mí no voy a mentir me sentí un poco incómodo al pensar en el día anterior ella se detuvo justo a mi lado y se sentó donde había estado sentada mi ex me miró directamente y dijo perdón por lo de ayer no quería ser grosera estaba trabajando en una pintura para un cliente y dejé caer el lienzo justo antes de que tocaras estaba frustrada y enojada le dije que no se preocupara y que entendía sentí cierto alivio porque esa historia me hizo sentir mejor tendría sentido que sus manos estuvieran cubiertas de algo rojo si estaba pintando en ese momento me pareció lógico porque había tantas personas entrando y saliendo de su casa también si era una artista probablemente estaba siendo contratada para pintar todo tipo de cosas para todo tipo de clientes hablamos un rato y luego decidimos que era hora de separarnos mientras comenzaba a caminar hacia la puerta trasera elsa gritó oye si alguna vez quieres venir mis puertas siempre están abiertas sólo levanté la mano y entré y cerré la puerta con llave estaba bastante seguro de que elsa me había semiseducido pero no quería asumirlo se lo conté a mi ex al día siguiente y obviamente no estaba muy contenta sólo nos quedaban dos días más antes de mudarnos así que lo dejamos pasar esa noche nos sentamos afuera de nuevo para aprovechar al máximo la belleza del lago y mientras estábamos afuera escuchamos gritos provenientes de la casa de elsa nos miramos y contemplamos qué hacer parecían gritos de dolor pero no estábamos seguros sé que no está bien pero de donde venimos no nos metemos en los asuntos de los demás con el tiempo debería haber llamado a la policía pero en ese momento parecía una exageración mi ex me convenció de ir y tocar la puerta para asegurarme de que todo estaba bien cuando llegué a la puerta los gritos me pusieron la piel de gallina eran tan fuertes que quienquiera que estuviera gritando parecía estar en un dolor increíble golpeé la puerta con fuerza y los gritos se detuvieron esperé un segundo y luego elsa emergió del sótano de nuevo estaba cubierta de esa pintura roja como había dicho el otro día esta vez no abrió la puerta sino que se acercó a la ventana y gritó a través del cristal perdón este no es un buen momento tengo a alguien aquí hablaremos mañana luego se dio la vuelta y cerró la puerta del sótano con un golpe corrí de vuelta con mi ex y le dije que debíamos entrar y cerrar las puertas con llave a la mañana siguiente comenzamos nuestra mudanza y vi a elsa saludándome desde las escaleras de su casa la saludé con la mano pero ya no quería tener nada que ver con ella nunca denuncié a elsa y nunca volví a revisar su casa espero que sólo estuviera cubierta de pintura roja en cuanto a los gritos no tengo idea espero que sólo estuviera metida en cosas raras pero nada violento y ahora que soy mayor habría llamado a la policía sin duda a cualquiera que sea joven y esté leyendo esto si escuchas gritos y parece que alguien está en problemas lo más probable es que lo esté y podría ser la diferencia entre la vida y la muerte a principios de los años 2000 antes de que existiera facebook marketplace craigslist era donde se encontraba toda la acción no recuerdo el año exacto en que ocurrió esta historia sólo sé que fue a principios de los 2000 estaba cansado de vivir en la casa de mis padres y estaba listo para mudarme a mi propio lugar desafortunadamente como muchos jóvenes que no provienen de una familia con mucho dinero no tenía mucho capital a mi nombre y mi crédito era horrible por lo que conseguir un apartamento no fue fácil de hecho fue casi imposible después de constantes rechazos debido a mi mal crédito un amigo del trabajo me recomendó craigslist me dijo que allí se podía encontrar todo lo que uno buscaba incluso lugares para rentar y esa noche encontré un montón de lugares para alquilar lo que me pareció genial de muchos de estos lugares era que no requerían ninguna verificación de crédito y la mayoría incluso ofrecía alquiler mes a mes ese estilo de alquiler era perfecto para alguien en mi situación financiera reduje mi búsqueda hasta que me quedé con un lugar del que me enamoré por completo era una hermosa casa ubicada justo en el lago mi ciudad natal es hermosa y alberga decenas de lagos y ríos que atraviesan el estado las fotos hacían que este lugar pareciera un resort no un lugar donde simplemente vivir el anuncio en sí parecía casi demasiado bueno para ser verdad el tipo cuyo nombre era rafael parecía un buen tipo y extremadamente flexible a lo largo del anuncio constantemente decía cosas como la renta es de ochocientos cincuenta pero si estás apretado un mes podemos resolverlo de alguna manera o en otras secciones decía siempre busco ayuda en la casa estaría dispuesto a bajar la renta por asistencia le envié un correo a rafael de inmediato y me respondió varias horas después me dio más información en el correo electrónico y me dijo que lo fuera a ver a la casa la noche siguiente alrededor de las nueve de la noche no estoy seguro de por qué ni siquiera me di cuenta de lo extraño que era ese horario tan tarde para reunirse creo que en ese momento sólo estaba emocionado por la perspectiva de mudarme a este santuario en el lago cuando leí todo esto asumí que el tipo era mayor o tal vez simplemente un tipo genuino quien sabe el dinero puede estar apretado a veces lo que pronto descubriría era que rafael no sería el mismo hombre del anuncio rafael era algo mucho peor la noche siguiente llegó y conduje hasta la casa en el lago a eso de las nueve de la noche como rafael quería y me quedé asombrado de lo mucho más hermoso que era el lugar en persona era una de esas noches en las que la luna brillaba tanto que casi parecía que fuera un día nublado mientras conducía por el largo camino de entrada noté que prácticamente no tenía vecinos la casa más cercana que vi estaba casi a un kilómetro y medio de distancia siendo un veinteañero lo único en lo que podía pensar en ese momento eran las fiestas que podría organizar sin molestar a los vecinos me acerqué a la puerta lentamente para poder asimilar todo mi entorno podía ver el lago brillando a la luz de la luna detrás de la casa realmente era un lugar hermoso finalmente volviendo a la realidad llamé a la puerta y un hombre de mediana edad corpulento me abrió la puerta en bata estaba calvo y tenía una barba muy bien recortada ambos simplemente nos quedamos mirándonos por un momento me sacó de mi elemento el hecho de que este tipo estaba usando una bata finalmente con una voz molesta el hombre dijo puedo ayudarte o te vas a quedar ahí parado solo puedo imaginar la expresión que tenía en mi cara dije con algo de duda en mi voz si tú tú eres rafael se supone que iba a reunirme con rafael para alquilar la casa el hombre echó la cabeza hacia atrás y gruñó como si estuviera dolorido y dijo esto es una broma no tenía idea de lo que estaba hablando de mí por un momento que podría haber llegado a la casa equivocada y mientras sacaba mi teléfono para confirmar la dirección fue cuando finalmente descubrí cuál era el malentendido el hombre miró por encima de mi hombro hacia mi coche y dijo está sasha en el coche o se va a reunir contigo aquí reí con un tono irónico en mi voz en lugar del hombre y le dije amigo ese es mi nombre soy sasha rafael parecía que iba a explotar de ira sé que la gente piensa que sasha es un nombre de mujer y esas personas en su mayoría tienen razón sólo he conocido a otro sasha hombre en toda mi vida es algo por lo que me molestaban constantemente en la escuela es algo que he aprendido a superar y ya ni siquiera me doy cuenta rafael por otro lado estaba esperando a una mujer llamada sasha no a un tipo grande y rudo como yo en lugar de dejarme entrar o hablar siguió resoplando en la puerta y finalmente hable oye hombre vas a mostrarme la casa o antes de que pudiera continuar mi frase el hombre me empujó fuera de su escalón como no estaba preparado para eso en absoluto no me sostuve y caí hacia atrás salte a mis pies rápidamente y rafael seguía gritando en la puerta estaba tan confundido este hombre estaba enfadado porque era un hombre y no una mujer ese empujón fue suficiente para mí y decidí que sólo me iría de allí aunque el lugar era como algo sacado de una película no quería que este loco fuera mi casero agarré la puerta del coche y comencé a tomar una serie de malas decisiones empezando por insultar al hombre por lo que estaba usando lo miré directamente y le dije sabes que porque responderías a la puerta en bata de todos modos si yo fuera una mujer dios eso sería increíblemente raro ninguna mujer querría que tú fueras su casero de todos modos todavía enfurecido por el hecho de que no era una mujer el hombre gritó estoy buscando un compañero de cuarto esta es mi casa no se permiten hombres aparte de mí subí al coche sacudiendo la cabeza con incredulidad mientras cerraba la puerta el hombre corrió hacia mi coche y comenzó a golpear la puerta podía ver claramente el vello en su pecho sobresaliendo de su bata en este punto ya estaba harto de interactuar con el hombre y mientras intentaba dar la vuelta en el camino de entrada él seguía gritando tenía planes para la verdadera sasha no tú la verdadera sasha ni siquiera quería pensar en lo que eso significaba unas semanas más tarde mis amigos y yo nos reímos de todo el asunto sin darnos cuenta por un segundo de lo extraño y potencialmente peligroso que era este hombre esperaba a una joven de unos 20 años llamada sasha a las 9 de la noche y planeaba recibirla en bata una vez que mis amigos y yo nos dimos cuenta unas semanas después de lo mal que estaba todo esto decidimos que intentaríamos averiguar algo de información sobre este tipo en ese momento el anuncio había sido retirado y la dirección de correo electrónico no era válida incluso fuimos hasta la casa en el lago para ver si rafael estaba allí y sorprendentemente no lo estaba era una familia sin rastro de rafael la teoría que comenzó a penetrar nuestras mentes era acaso esto era un anuncio real el papá de un amigo trabajaba con la policía y le mencionamos toda la situación y él parecía indiferente como si no hubiera nada que pudiera hacer ya que no había evidencia concreta de que algo malicioso estuviera ocurriendo no puede arrestar a alguien por usar una bata un año después volví a la casa en el lago una vez más en pleno día llamé a la puerta y me recibió una mujer agradable llamada cecilia le pregunté si era la dueña de la casa o la alquilaba y si conocía a alguien llamado rafael ella me explicó que era la propietaria de la casa y que nunca había oído el nombre rafael le expliqué toda la historia a cecilia quien quedó horrorizada y enferma del estómago por la historia que le acababa de contar ella esperaba que yo estuviera bromeando pero desafortunadamente no lo estaba la noche en que conocía a rafael cecilia y su familia estaban en florida para una reunión familiar la casa estaba desatendida y no se suponía que nadie la estuviera cuidando obviamente informamos de la situación de verdad esta vez y nunca volví a saber nada de eso nunca volví a contactar a cecilia después de dar toda la información a la policía y tampoco volví a saber de la policía no tengo idea de quién es rafael y lo más importante no tengo idea de lo que rafael tenía planeado hacer esa noche me da náuseas pensarlo y sólo puedo esperar que quien quiera que sea rafael esté encerrado en algún lugar y nunca salga y por primera vez en mi vida estoy feliz de ser un chico llamado sasha cuando estaba en la escuela secundaria mi equipo de baloncesto hizo un viaje a florida nos habíamos clasificado para un torneo allí estaba más emocionado por el viaje a florida ya que somos de tennessee y de donde vengo no hay muchos cuerpos de agua asombrosos algunos lagos pequeños pero nada como el océano cuando llegamos allí me quedé asombrado con la vista desde la terraza trasera de la casa que nuestro equipo había alquilado nos hospedábamos justo en la costa del golfo todavía estoy enamorado de la vista desde esa casa para ser honesto nuestra primera noche allí no hicimos nada vimos un poco de baloncesto en la televisión y luego el entrenador nos hizo ir a la cama alrededor de las 10 de la noche cada habitación en la casa tenía cuatro chicos y luego los dos entrenadores tenían cada uno su propia habitación poco después de la medianoche mi habitación decidió escaparse no para hacer algo demasiado loco sólo queríamos ir a la playa después de que oscureciera fue muy fácil ya que nuestra habitación daba a la bahía y estaba en la planta baja así que todos saltamos por la ventana y nos escapamos silenciosamente a la playa pensamos que como la playa estaba a unos 20 metros de la casa podríamos despertar a los entrenadores así que en lugar de eso caminamos más lejos por la playa para que no estuviéramos a la vista de nuestra casa estuvimos allí durante aproximadamente una hora y decidimos que probablemente deberíamos regresar ya que teníamos que despertarnos a las 7 de la mañana en lugar de caminar por la playa y luego entrar directamente por nuestra ventana abierta decidimos caminar por la carretera por alguna razón pensamos que sería más silencioso y tendríamos menos posibilidades de ser notados por si acaso uno de nuestros entrenadores miraba por la ventana trasera regresamos por la carretera pasando por otras hermosas propiedades frente al mar me sorprendió lo lejos que habíamos caminado por la playa nuestra casa aún estaba al menos a 10 casas de distancia unas casas más abajo estaba la que vi en la calle la casa tenía mucho afuera un montón de plantas baratijas y un número perturbador de gnomos de jardín uno de mis amigos levantó uno de los gnomos de jardín y los sostuvo junto a su cara diciéndolo espeluznante que era esa cosa porque alguien tendría algo así todos nos reímos porque tenía razón no era un gnomo de jardín normal era como un gnomo en bikini posando como una modelo fue una de las cosas más extrañas que había visto le dijimos que lo dejara para que pudiéramos regresar entramos sin ser detectados y el resto de la noche transcurrió sin problemas nos despertamos a las 7 de la mañana y nos preparamos para nuestros juegos de la mañana llegamos al lugar que era una cancha de baloncesto al aire libre era más agradable que la mayoría de los gimnasios en los que había jugado mientras nos calentábamos noté a un hombrecito extraño parado bajo nuestra canasta no alarmó a nadie más no estaba directamente en la cancha ni nada por el estilo alrededor del perímetro de la cancha había barandillas para que los espectadores no pudieran deambular por la cancha pero algo no estaba bien con este tipo incluso parado detrás de las barandillas simplemente estaba allí parado y miraba fijamente a mi amigo el mismo que había levantado el gnomo la noche anterior observé como mi amigo se calentaba y se movía por la cancha y los ojos de este tipo lo seguían dondequiera que iba no dije nada porque honestamente estaba concentrado en el juego en realidad ganamos nuestro partido y mientras celebrábamos la victoria en la cancha el hombre rodeó las barandillas y se acercó a nuestro grupo nuestro entrenador estaba en medio de una charla motivacional y se desconcertó al ver a este hombre justo fuera de nuestro grupo nuestro entrenador detuvo su charla pero el tipo dijo oye perdiste algo el hombre no dijo nada más y sólo miró a mi amigo después de unos segundos de horrible incomodidad el hombre finalmente dijo en una voz baja pero que sonaba enojada dónde está lo quiero de vuelta la mitad de mis compañeros se rieron y la otra mitad sólo se quedó allí en confusión mi entrenador asistente se acercó al hombre y lo sacó de nuestro grupo el hombre no pareció resistirse y sólo seguía mirando hacia atrás fue extraño e incómodo pero seguimos con nuestras vidas y regresamos a la casa cuando volvimos a la casa en la bahía pasamos un buen rato en la playa cenamos y simplemente pasamos el rato no teníamos un partido al día siguiente hasta las 3 de la tarde así que nuestro entrenador nos dijo que podíamos quedarnos despiertos un poco más tarde esa noche el entrenador nos dijo que nos fuéramos a la cama alrededor de la medianoche y que simplemente no dejáramos la propiedad reglas simples que desearía haber obedecido no estoy seguro de qué hora era exactamente pero después de que los entrenadores se fueron a la cama decidimos volver a escaparnos a la playa esta vez éramos un grupo de ocho en lugar de cuatro bajamos a la playa e hicimos lo mismo que la noche anterior viajamos por la playa varios metros para no estar a la vista y tal vez 20 minutos después de llegar allí nos encontramos con el mismo tipo del juego caminó directamente hacia todos nosotros fue directamente hacia mi amigo y dijo dónde está mi amigo simplemente lo miró y luego se dio la vuelta e ignoró al tipo sin dudarlo el hombrecito gritó oye no lo volveré a pedir amablemente mi amigo se dio la vuelta y con una voz arrogante dijo no sé qué quieres hombre lo siento y luego se encogió de hombros y se rió mirándonos a nosotros mis compañeros que estaban en la playa también se rieron y tratamos de alejarnos del tipo pero él siguió siguiéndonos entonces mi amigo cometió su siguiente gran error se dio la vuelta y golpeó al tipo en la cara haciendo que el tipo cayera al suelo en lugar de asegurarnos de que estuviera bien todos corrimos lo más rápido que pudimos una vez que estuvimos adentro apagamos las luces y cerramos todas las puertas con llave teníamos miedo de que este tipo supiera dónde nos estábamos quedando y que apareciera en nuestra puerta afortunadamente pasó aproximadamente una hora y no lo vimos todos sacudimos la emoción y decidimos irnos a dormir en algún momento de la noche mi amigo me despertó me dijo que alguien estaba en la casa le dije que probablemente era uno de los entrenadores y que volviera a dormir me dijo que quienquiera que estuviera allí seguía pasando por la puerta y murmurando para sí mismo pensó que tal vez sólo estaba paranoico así que cerró con llave la puerta de la habitación después de cerrar la puerta dijo que quienquiera que estuviera allí seguía intentando abrir la puerta cada pocos minutos desperté a todos los demás en la habitación y hablamos en voz baja sobre todas las posibilidades de lo que podría ser antes de que nos diéramos cuenta todos los sonidos habían desaparecido quizás era nuestro entrenador pero eso no explicaría por qué seguía intentando abrir nuestra puerta si nuestro entrenador quisiera entrar golpearía la puerta hasta que la abriéramos y durante nuestra deliberación silenciosa uno de los otros compañeros de equipo gritó y señaló la ventana era el hombre de la playa parado allí nunca cerramos las ventanas y el hombre forcejeo con la ventana hasta que finalmente logró abrirla sin remordimientos el hombre comenzó a trepar por la ventana nuestro primer instinto fue golpear al tipo pero tan pronto como entró comenzó a agitar un cuchillo todos retrocedimos con las manos en alto no sabíamos si debíamos gritar o atacar al tipo era pequeño pero estaba sosteniendo un cuchillo uno de nosotros podría resultar gravemente herido si hacíamos el movimiento equivocado una última vez el hombre dijo dónde está ella esto debió haber sido lo suficientemente fuerte porque nuestro entrenador comenzó a golpear la puerta y a preguntar si estábamos bien pensando rápidamente desbloqueamos la puerta y todos salimos corriendo de la habitación lo más rápido que pudimos mi entrenador le gritó al hombre tan pronto como lo vio el hombre lo persiguió dentro de la habitación y se lanzó sobre mi amigo en lugar de apuñalarlo le mordió el cuello literalmente lo mordió en el cuello como si pensara que era un vampiro o algo así el entrenador lo derribó al suelo y lo afortunadamente arrestar al tipo nuestros entrenadores se encargaron de todo con la policía aparte de cuando nos hicieron unas cuantas preguntas y les dijimos todo lo que se nos ocurrió bueno en caso de que no lo hayas deducido este era el tipo que vivía en la casa con los gnomos según el oficial el hombre afirmaba que nos habíamos llevado uno le dijimos al oficial que lo arrojamos al suelo justo después de levantarlo mi amigo juraba una y otra vez que eso fue lo que pasó después de un par de días horribles en florida regresamos a tennessee con una historia que la mayoría de la gente no creería la peor parte de toda la historia fue que cuando llegamos a casa en el vestuario antes de la práctica mi amigo nos reunió a todos y dijo oigan miren esto me traje el gnomo nadie lo encontró gracioso casi mueren porque este idiota se llevó la decoración de jardín de este tipo le dijimos a la policía que no lo teníamos lo cual pensé que era la verdad le dijimos que se deshiciera del gnomo y que no volviera a hablar de ello después de graduarnos no volví a ver a ese compañero de equipo durante años y la razón por la que escribo esto ahora es porque cuando estaba visitando mi casa durante las vacaciones me encontré con él en el bar y lo primero que me dijo fue oye amigo adivina que todavía tengo ese gnomo en mi habitación increíble no sacudí la cabeza y me fui del bar esa noche y honestamente espero no volver a ver ni a él ni a ese estúpido gnomo nunca más ahora esta es una historia que es la culminación de años de asombro e imaginación también es una advertencia para aquellas personas que tienen una imaginación desbordante pero a veces simplemente dejan que las cosas pasen en lugar de rendirse a ella todo eso tendrá más sentido después de que te cuente la historia sobre la casa que se encontraba al otro lado del lago en la casa de mis abuelos pido disculpas de antemano por la historia larga y la introducción extensa pero creo que es importante establecer completamente la historia de fondo antes de contarte lo que sucedió recientemente hace poco mi abuelo falleció y mis padres heredaron la vieja casa en el lago donde mis abuelos vivieron durante toda mi vida amo esa casa toda mi familia la ama años de recuerdos familiares divertidos están llenos dentro de las paredes de esa casa uno de los recuerdos más especiales que tengo de la casa fue pasar una noche con mis primos nos quedamos despiertos toda la noche jugando a las cartas y contando historias de fantasmas llevamos la gamecube pero ni siquiera la jugamos porque estábamos divirtiéndonos haciendo otras cosas esa noche mi prima gema nos contó sobre una leyenda urbana en la que toda la gente del pueblo creía y nos asustó mucho a todos los niños gema tenía alrededor de 16 años en ese momento y nosotros probablemente teníamos alrededor de 12 para entender la historia de la leyenda urbana de gema tengo que pintar un cuadro del área que rodea la casa en el lago de mis abuelos la casa estaba mayormente aislada un par de casas bordeaban la calle pero la gente generalmente se mantenía reservada el patio trasero tenía probablemente unos nueve metros de césped y luego un lago hasta donde se podía ver la única excepción era que justo en el horizonte se encontraba una pequeña isla y en esa isla había una casa no una pequeña cabaña sino una casa de tamaño decente lo más notable es que la casa siempre estaba abandonada durante todos los años que visitamos esa casa en el lago la casa en el horizonte siempre estuvo vacía nunca tenía luces encendidas y nunca había botes en la propiedad estuve varias veces en nuestro bote familiar con mi abuelo y cuando nos acercábamos a la isla había señales de prohibido el paso por todas partes mi abuelo solía asustarnos simplemente diciendo o si esa casa está embrujada solo no la molestes y estarás bien luego se reía y continuaba fumando su característico cigarro y ahora que espero que puedas visualizar la pequeña isla resumiré la historia que gema nos contó esa noche esto es lo más cercano a lo que recuerdo de la historia de gema ella dijo entonces ustedes conocen la casa al otro lado del lago pues abuelo tiene razón está embrujada si te acercas lo suficiente a la casa después de la medianoche puedes escuchar los gemidos y gritos de las víctimas que murieron allí nadie sabía el nombre del tipo ni de dónde venía pero secuestraba a sus víctimas del pueblo y las llevaba a la casa donde nunca se las volvía a ver luego un día los asesinatos simplemente cesaron la gente del pueblo no sabía lo que le había sucedido algunos dicen que lo atraparon otros dicen que huyó y aún está por ahí algunos incluso dicen que todavía vive allí y que permaneció en la casa el resto de su vida pero algunos como yo conocen la verdad los espíritus de sus víctimas se levantaron de la tumba y reclamaron su alma ahora su espíritu asesino y vengativo embruja la casa y si te acercas lo suficiente después de la medianoche y entonces gritó gritó tan fuerte como pudo para asustarnos a todos los niños y se rió cuando todos saltamos de la piel algunos de mis primos menores estaban llorando pero yo no yo estaba más que intrigado y esa historia me envió a un curso de asombro por el resto de mis días en esa casa en el lago la razón por la que recuerdo esa noche tan vividamente es porque esa historia cambió mi vida de alguna manera sé que es ridículo que una historia simple e imposible pueda cambiar mi vida pero realmente lo hizo la historia abrió mis ojos al horror y después de eso me convertí en un amante del horror de por vida lo que realmente surgió de escuchar esa historia fue mi fascinación por esa casa al otro lado del lago mis primos pronto olvidaron la historia pero yo me obsesioné con la casa tan obsesionado que llegué a un territorio un poco inquietante compré binoculares y cuando visitábamos la casa los llevaba y estudiaba tantos detalles de la casa en la isla como podía soy un artista decente y esa casa se convirtió en mi tema principal dibujaba y esbozaba todo tipo de abominaciones salvajes y otras entidades oscuras emanando de la casa siempre que sacaba el tema de llevar el bote a la isla o algo relacionado me cerraban la conversación inmediatamente ya sea mi papá o mi abuelo en los últimos años dejé de intentar ir a la isla y honestamente simplemente perdí interés siempre estuve tan intrigado por la casa pero ya no estaba obsesionado el último verano que mi abuelo estuvo vivo hicimos una barbacoa en la casa esa noche cuando todos estábamos sentados bebiendo y divirtiéndonos por primera vez en mi vida vi una luz proveniente de la casa al otro lado del lago salté y de repente mi amor por la casa se reavivó alguien estaba finalmente en la casa eran los espíritus como yema afirmó hace todos esos años intenté que alguien que pudiera manejar el bote me llevara allí pero nadie accedió todos habían estado bebiendo y estaba oscuro en el lago nadie quería correr ese riesgo por algo tan estúpido mi papá dijo que quien sea que sea el dueño del lugar probablemente sólo está de visita y me dijo que me calmara y simplemente pasara el rato como todos los demás avanzando hasta hace poco cuando mi abuelo falleció como mencioné antes mi papá heredó la casa en el testamento una vez que llegaron los meses más cálidos fuimos a la casa en el lago y comenzamos a limpiarla y renovarla mis padres planeaban mudarse allí y venderme su casa en la ciudad durante todos los años de ir a la casa en el lago nunca tuve mi licencia para conducir el bote y nunca intenté siquiera manejarlo este pasado verano cambie eso estaba decidido a explorar esa isla una noche después de pintar todo el día mis padres regresaron a la ciudad por la noche y decidí quedarme en el lago con mi novia afortunadamente era una noche despejada así que la luna daba una buena cantidad de luz y realmente podía ver sin embargo no había luz proveniente de la casa al otro lado del lago esa noche mi novia y yo preparamos el bote e hicimos el extremadamente corto viaje a la isla todas las señales de prohibido el paso seguían intactas y la casa en sí parecía que estaba a punto de derrumbarse en cualquier momento seguramente no era seguro para que alguien viviera allí pude estacionar el bote en un muelle que para mi sorpresa seguía en pie mi novia intentó disuadirme de mirar alrededor de la casa pero tenía que verla por mí mismo 20 años de curiosidad me estaban consumiendo mire por las ventanas primero para asegurarme de que realmente no hubiera nadie allí la casa era 100% inhabitable basura y escombros estaban por todas partes dentro de la casa abrí la puerta que sorprendentemente estaba desbloqueada mi novia a regañadientes salió del bote y se paró en la entrada mientras yo caminaba alrededor de todos los peligros que había en la casa nada de importancia estaba dentro era realmente solo escombros basura y algún tipo de desperdicios empecé a escuchar crujidos en la casa mi mente estaba llena de emoción y miedo podrían ser realmente fantasmas esa fue una idea que admito cruzó por mi mente mi lógica me decía que era una casa vieja y las casas viejas hacen ruidos así que probablemente no eran fantasmas sin embargo los ruidos se hicieron más fuertes y esto no sonaba como ninguna casa vieja en la que hubiera estado antes algo se sentía mal continué explorando las habitaciones de la casa y juro que podía escuchar susurros o respiraciones estaba completamente al borde finalmente entré en la última habitación en el primer piso y el olor era horrible en el suelo cerca de las ventanas había comida que había sido consumida recientemente era algo con salsa o ketchup porque aún estaba fresco y no se había secado había sacos de dormir en el suelo de esta habitación y velas que parecían relativamente nuevas le grité a mi novia que necesitábamos irnos de inmediato no quería correr ningún riesgo creo que mis gritos fueron lo que desencadenó los eventos que sucedieron a continuación dos personas emergieron del armario de la habitación en la que estaba me empujaron al suelo y luego empujaron a mi novia mientras salían corriendo de la puerta de la casa me levanté y los perseguí y fue entonces cuando tuve una buena vista de uno de los dos una de las personas misteriosas creo que era una mujer basándome en su voz y se subieron a nuestro bote el otro se quedó en el muelle tambaleante cara a cara conmigo era un hombre que probablemente estaba en sus 30 se veía muy mal tal vez incluso drogado y su barba estaba grasienta y simplemente repugnante su cabello estaba rapado y estaba cubierto de llagas o algo así y sostenía una botella rota con bordes irregulares el hombre comenzó a agitar la botella en el aire de manera salvaje y dijo un paso más lo hago no queriendo poner a prueba esa teoría dejé que el hombre se fuera los dos robaron nuestro bote y se alejaron en la oscuridad de la noche afortunadamente teníamos su teléfono así que obviamente pudimos llamar a mi papá y alertar a las autoridades pero después de una noche miserable dando todos los detalles a la policía nunca atraparon a esos dos ocupas encontraron el bote de mi papá a varios kilómetros río abajo del lago encallado en la orilla de la propiedad de alguien dentro del bote encontraron la botella rota que mencioné un paquete de cigarrillos e incluso una navaja aparte del trauma con el que aún vivo también tuve algunos problemas legales por haber invadido esa propiedad supongo que las señales no eran sólo para mostrar cuando investigaron más la casa encontraron un bote de remos en la parte trasera de la pequeña isla el bote tenía un agujero enorme en el fondo y asumieron que así fue como los atacantes llegaron a la isla y quedaron atrapados allí debido al agujero en el bote todo esto sucedió el verano pasado aún no hay señales de esos atacantes y no he vuelto a la casa en el lago desde entonces nunca sacaré de mi mente la cara desquiciada de ese hombre ahora entiendo mejor que nunca la expresión la curiosidad mató al gato a menudo cuando piensas en una pijamada piensas en pasar tiempo con tus amigos pasar el rato y jugar juegos desafortunadamente yo no tenía amigos porque me mudaba constantemente debido al trabajo de mi padre sin embargo debo admitir que me gustaba bastante ser un solitario ocasionalmente me intrigaba la idea de una pijamada con amigos y me ponía un poco triste porque nunca había tenido la oportunidad de experimentarlo eso fue hasta hace unos años cuando íbamos a pasar por massachusetts por el trabajo de mi papá mis tíos y mi primo josué vivían en una hermosa casa frente al mar en cape cod decidimos quedarnos allí por una noche mientras pasábamos antes de mudarnos a nuestra nueva residencia temporal la perspectiva de tener una pijamada con mi primo josué que tiene mi misma edad me emocionaba mucho josué y yo solo nos habíamos visto una vez antes pero éramos amigos en facebook y jugábamos juntos en línea así que aunque no nos conocíamos físicamente sentía que lo conocía bastante bien por todos los años que habíamos jugado juntos llegamos justo antes del mediodía un viernes el día comenzó de manera fantástica él y yo nos llevamos muy bien desde el momento en que salí del coche pasamos las primeras horas en la playa nadando en el océano alrededor de las 3 de la tarde josué me llevó al parque local y jugamos baloncesto jugamos durante aproximadamente una hora y perdí todos los juegos de uno contra uno regresamos a la casa y pasamos el resto de la tarde en el océano ahora creo que es importante mencionar que nunca había estado en el océano ni siquiera lo había visto en toda mi vida y tenía 16 años en el momento de esta historia el trabajo de mi padre generalmente nos mantenía en el área del medio oeste de los estados unidos esta fue la primera vez que llegué a cualquiera de las dos costas así que como puedes imaginar me encantaba pasar tiempo en el océano y ser arrastrado por las olas alrededor de las 6 de la tarde mi tía pidió pizza y comimos tanto que nos sentimos asquerosamente llenos pasamos la mayor parte de la noche después de eso jugando videojuegos y hablando de cualquier cosa que se nos ocurriera poco después de la medianoche josué fue por el pasillo y se aseguró de que sus padres y mis padres estuvieran dormidos después de un momento regresó a la habitación en la que estábamos con una sonrisa amenazante en la cara y dijo está bien están todos dormidos voy a mostrarte algo realmente genial como no quería parecer un cobarde básicamente seguí todo lo que josué decía nos escabullimos en silencio por la puerta corredera de vidrio que daba a la playa josué fue al refrigerador y metió algo en su mochila no pude ver realmente que agarró una vez en la playa me quedé inmediatamente en trance estaba maravillado con la belleza de ver la luna danzar sobre la superficie del océano por suerte era una noche hermosa y tranquila en el océano y los sonidos de las olas rompiendo en la orilla casi me hipnotizaban la voz de josué desde varios metros de distancia finalmente me sacó de mi trance oye ven por aquí dijo probablemente a unos 25 metros de distancia seguía josué por la playa brillantemente iluminada debido a la enorme luna y la luz reflejándose en el océano caminamos durante varios minutos cruzando algunas barreras rocosas que separaban diferentes propiedades en la costa después de unos minutos finalmente llegamos a una zona que parecía un poco desolada las casas en la costa se habían terminado y sólo quedaba arena y rocas seguía josué hacia esta formación rocosa en la costa del océano que llevaba a una pequeña cala de algún tipo objetivamente hablando debo admitir que era bastante genial una vez en la cala josué me confesó que le gustaba escabullirse hasta allí por la noche con amigos y beber algunas cervezas me sentí un poco incómodo con esto pero no quería que josué pensara que no era genial me senté en una formación rocosa que convenientemente parecía un taburete en un bar esperé a que josué abriera la botella y fue entonces cuando escuché un ruido de pasos de algún tipo que provenía del final de la cala miré hacia la cala casi completamente oscura y pensé que podía distinguir la silueta de una persona pero no estaba seguro con toda la emoción de la noche pensé que mi mente estaba siendo paranoica y jugando trucos josué me entregó una cerveza mientras él tomaba un trago de su propia bebida no podía dejar de mirar hacia el oscuro vacío y finalmente josué me preguntó amigo que estás mirando nadie va a saber que estamos aquí no tienes que tener miedo no le dije esto a josué pero no era a mis padres a quienes temía ellos confiaban en mí estaba asustado por la extraña presencia que ahora estaba seguro de sentir con un poco de duda en mi voz señalé hacia el fondo de la cala y le dije a josué oye ves algo allá josué entrecerró los ojos casi de manera sarcástica y me dijo que sólo estaba siendo paranoico por un momento le creí hasta que vi una sombra oscura moverse al final de la cala me asusté y le dije a josué en un tono ahora más agresivo vi a alguien allá debemos irnos josué podía notar que josué estaba molesto pero accedió y nos fuimos salimos de la cala y me sorprendió no ver a nadie siguiéndonos y no había señales de que alguien más aparte de nosotros hubiera estado allí avanzamos varios metros por la playa cuando me di la vuelta y vi la cosa más aterradora que jamás había visto había alguien allí de eso estaba seguro y no sólo estaba de pie sino que casi no seguía de manera metódica me di la vuelta de nuevo tratando de no alarmar la situación por alguna razón toque la espalda de josué y le dije amigo hay alguien siguiéndonos josué se detuvo bruscamente y murmuró algunas maldiciones por lo bajo casi más inquietante fue que cuando nos detuvimos para mirar la figura él también se detuvo se quedó quieto en la playa simplemente mirándonos caminamos lentamente hacia atrás manteniendo nuestros ojos en la figura mientras avanzábamos lentamente la figura también comenzó a acecharnos lentamente fue entonces cuando finalmente entramos en modo de pánico total y decidimos correr de regreso a la casa me giré una vez y vi que la figura ahora también estaba corriendo a toda velocidad tras nosotros llegamos a la casa y cerramos la puerta con llave nos quedamos allí paralizados por el miedo tratando de recuperar el aliento apagamos las luces de la casa para poder ver afuera en la playa y fue entonces cuando vi bien a la figura que nos había estado persiguiendo claramente era un hombre parecía tener tal vez unos 60 años si tuviera que aventurarme a adivinar tenía una barba blanca y desaliñada con cabello enmarañado que salía en todas direcciones parecía estar usando un sombrero de capitán pero no uno típico de souvenir este sombrero parecía auténtico y muy desgastado no llevaba camisa pero llevaba una chaqueta militar vieja podía haber algún tipo de parche en la manga y jeans al menos creo que eran jeans los bajos de los pantalones habían sido cortados el hombre estaba a unos seis metros de la propiedad y me saludó con una expresión perturbadora me asusté y le dije a josué que teníamos que llamar a las autoridades y despertar a nuestros padres josué me agarró y dijo en un tono casi irritado no estamos seguros no puede alcanzarnos ahora si despertamos a mis padres estaremos en problemas era joven y estúpido y por alguna razón simplemente le hice caso de alguna manera josué estaba más asustado de sus padres que de ser perseguido por un hombre del océano desquiciado mire una vez más por la ventana y el hombre parecía haberse ido josué interrumpió ves solo era algún loco jugando con nosotros estamos bien alrededor de las 3 de la mañana seguía dando vueltas en la cama no podía relajarme josué pudo dormirse con facilidad y no podía dejar de pensar que este tipo de cosas le sucedían a menudo o algo así decidí que tal vez un poco de agua me ayudaría a relajarme salí de mi habitación y me dirigí a la hermosa sala de estar y área de cocina no necesitaba encender ninguna luz porque la luna iluminaba todo el piso de abajo mientras me dirigía a través del espacio abierto me giré para mirar por las ventanas que daban al océano casi me desplome en el suelo inmovilizado por el miedo ese hombre del océano estaba ahora parado en la puerta trasera parecía estar tratando de forzar la entrada vigorosamente su rostro lleno de una malicia repugnante corrí y desperté a mis padres quienes sin dudarlo llamaron al 911 una vez que se recuperaron del susto mi tío corrió hacia la puerta y persiguió al hombre hasta la playa y el hombre huyó de mi tío la policía llegó varios minutos después y todavía estábamos tratando de calmar la adrenalina antes de que pasara mucho tiempo el sol comenzó a salir dimos nuestra declaración a la policía pero el hombre ya se había ido lo lamento ahora pero en ese momento parecía bien omitir la parte en la que nos habíamos escapado de la casa en nuestra historia no le dijimos a la policía que habíamos sido perseguidos por este hombre y recuerdo que josué estaba exageradamente emocionado de que no nos castigarán nuestros padres por habernos escapado casi insensible al hecho de que un hombre desquiciado nos había perseguido por la playa y había intentado entrar en la casa nos fuimos después del desayuno mantuve el contacto con josué pero nunca volví a la casa de la playa según lo que entiendo nunca atraparon a ese hombre ya fuera un vagabundo o lo que fuera no tengo idea les conté a mis padres varios años después lo que realmente había sucedido y no podían creer que no hubiéramos informado a las autoridades sobre eso las imágenes de esa noche aún me persiguen no he regresado a ningún océano desde entonces y realmente no tengo la intención de hacerlo quién era ese hombre de dónde vino pero lo más importante a dónde se fue la gente se fue